hola amigos como estan en este video vamos a hacer el reto de la sopa mas picosa y yo rete a mi esposo vamos a ver quien gana quien aguanta mas quien se la acaba asi esta la sopa nunca la he probado vamos a ver aqui esta mi vaso de agua esta lo ve quien va a agarrar la camara despues con el pan y sale bien que pasa que pasa ven papa usted le va a poner lo mas ha servido para alla para alla a ver cuando se termine primero vamos a ver A ver, ¿quién aguanta más? No tenía que tomar agua Esto no era la regla No, para los profesores Ahí va, empezamos One, two, three Más Más Oh, no, no Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Está bien. No voy a montar. No. 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 Perdí. No, no. No. Me cae hasta acá. Está bien picosa. ¿Quieres una sopa te tocó? ¿Quieres una? No. ¿Quieres probarla? Entre más tomo agua, mamita. No tomes agua. Ya no comas porque te vas a enchilar. Entre más tomas agua, más te enchila. Es que la necesito Pero Deja de tomar Y arde bien Arde bien feo Yo le bajé más que a mi Yo no como Es una cosa tan fea Se arrojó Dos cucharadas y se arrojó Es que está bien picosa Mira como está sudando Córtele Córtele Córtele